967 millones de dólares, con el control de cambio y sin pagar la deuda. Entonces, si tú tienes la deuda de 7.100 millones vencida y no pagada, y te tocase pagar ahorita, prácticamente tendrías que vender todo el oro de las reservas para poder pagar. Porque si la deuda es 7.100 y tienes apenas reserva de 8.000 millones, prácticamente tienes que vender el oro, no te queda acá para poder financiarte. Y ese es el cuarto problema. Y el quinto problema de este balance es el tema de la producción petrolera. Los venezolanos hoy no hemos valorado, no hemos ponderado la magnitud de la destrucción de la industria petrolera. Ustedes saben que el pozo petrolera, el yacimiento, él tiene una declinación natural por la geología, por la formación geológica del yacimiento, que es aproximadamente entre 15 y 20%. De manera que si tú no invirtieses en el petróleo, en 5 o 6 años el petróleo tiende a cero, la producción petrolera, es como una bombona de gas, que está abierta, no la repobla y entonces el pozo pierde presión porque el gas se está evaporando con la perforación. Entonces tienes que inyectarle gas y otros elementos para mantener la presión y que el petróleo fluya. Bueno, este año los cálculos nuestros apuntan que vamos a perder 500.000 barriles de petróleo o más con respecto al cierre del año pasado. Compañeros, hoy estamos produciendo en Venezuela, en petróleo, un millón cien mil barriles diarios, lo que producíamos en 1947.